Que va a llegar, pero bueno, después es como se sienta, todavía estamos lejos, ojalá para todos nosotros va a llegar. Hablando un poco de Boca, ¿cómo lo ves a Gago en el equipo? A ver, creo que le hace bien a la gente de Boca y ojalá le vaya bien. Leo Paredes, hoy también cuando estaba acá, dijo que le gustaría estar en Boca, ¿qué opinás vos como hincha? No, como hincha, ¿a quién le gustaría ver a Leo en Boca? Creo que sería muy lindo que pueda volver, más estando bien. Sabemos que el fútbol argentino es muy difícil, entonces más si uno estando bien puede hacer feliz a la gente de Boca. Uno no ve bien al club, entonces es muy fácil pegarle en este momento. ¿Vas a seguir dirigiendo, Carlitos? ¿Te imaginas dirigiendo en Boca? No, a ver, uno va a seguir dirigiendo, sí, sabemos que en Argentina es muy difícil, sabemos que en Argentina es muy difícil, pero sí, me voy a seguir dirigiendo. Carlitos, la última, el campeonato, ¿cómo lo ves a Vélez? ¿Cómo es un poco el fútbol argentino? Hace también unos días que no te escuchamos. No, la verdad que he sorprendido, ¿no? Vélez el año pasado estaba jugando el descenso, y este año la verdad que está peleando de arriba, ese es uno de los mejores equipos que juega, y la verdad ese es también algo que viene trabajando muy bien, que son de las inferiores, y bueno, hoy agarra un técnico donde le está dando mucho poder a eso, y la verdad que felicito a Vélez por el trabajo que viene haciendo. ¿Independiente es tu último equipo? ¿Lo seguís mirando? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 a ver, al chico siempre le ha sido lo mejor, no he terminado y no hemos terminado buenas, con la dirigencia, porque la verdad que no valoran mucho el trabajo que uno hizo, y todavía seguimos peleando por el tema de los contratos. ¿Qué te faltaron en algún sentido? A ver, no sé si vamos a la justicia, porque la verdad que es difícil ponerse de acuerdo, porque ellos dicen que yo le debo una plata, y yo digo que ellos me deben, pero bueno, estamos en esa pelea, y la verdad que no me gusta entrar en eso, porque la verdad que uno fue cuando más lo necesitaban, y muchos saben que he sido muy, muy, a ver, no quiero poner esa palabra, porque es muy difícil, pero fui casi gratis, entonces que te paguen así, de esa manera, no es justo, y tratamos de llegar a un acuerdo, no estamos llegando, porque ellos quieren que la verdad que yo le pague. Pero que hay una cláusula que se dice que vos tenías que pagar por irte, y de lo que vas al revés, ¿lo podés aclarar vos? Claro, todavía no me pagaron lo que me deben, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, pero bueno, ojalá podamos solucionar ese tema y no llegar a la justicia, que me parece que la justicia tiene que estar para otra cosa. ¡Hala, mierda! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. No, no, yo por lo menos no sabía esto. No, no, yo tampoco, sí nos constaba, y lo hemos dicho acá en la época de Carlitos el Independiente, que él llega y que pidió enseguida que su cuerpo técnico cobre, y que él ofreció, por lo menos en el comienzo, ni cobrar. Eso me constaba. Bueno. O sea que...